Llega tu recuerdo en tu orillino, vuelve hoy yo a darse. Te miro en la garúa y mientras me miro, tira en la cucharada de café. El último café que tus labios confundieron, pidieron esa vez, con el voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo, de poco, sin razón, escucho sin que es tu fe. Lo nuestro terminó, dijiste tus latíos, de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que es el olvido. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. Y así, con tu limpiedad, me di morir de pie, me di tu humanidad. Y entonces compartí mi soledad, sin para qué. Y yo vía, 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 y yo vía. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver. El cártico final, de un rey de flor, sin poder ver.